pues ya estamos aquí de regreso esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada y bueno el siguiente segmento lo hemos destinado a preguntas y respuestas porque tenemos muchas preguntas y precisamente porque tenemos muchas preguntas del auditorio pues próximamente el doctor va a estar también en Guadalajara en Monterrey y posiblemente en alguna otra ciudad doctor si así no lo solicitan así que si es así usted tome nota al correo alejandra atilano lópez arroba gmail punto com y háganos llegar sus sugerencias porque hasta ahorita nada más está considerado Guadalajara y Monterrey pero depende de ustedes ustedes mandan antes de fin de año antes de fin de año así que bueno está abierta esa posibilidad y bueno para irnos con las preguntas doctor ante toda esta emergencia del medio ambiente de vivir envenenados que yo le decía a usted bueno y si nosotros tuviéramos que salir con una máscara a la calle para no respirar tantos venenos usted me dice que tendría que ser una máscara industrial si una que un simple tapabocas no sirve el cubrebocas no sirve para nada se pasan todas las partículas todas las partículas las menores de diez micras las menores de dos punto cinco entran como Juan por su casa tendríamos que usar las máscaras que se usan contra los gases en las guerras como para que no respiremos gases lacrimógenos y esas cosas o sea imagínese la gravedad del asunto así tendríamos que andar todos al andar circulando aquí por la ciudad de México bueno doctor pero como no vamos a andar ahora díganos que comemos para contrarrestar todo ese veneno mientras compramos carros eléctricos y que por favor que es eso de ofrecer cuarenta y cinco mil pesos para un carro que vale medio millón le dicen al taxista ya no uses tu carro viejo te vamos a dar cuarenta y cinco cuesta medio millón cuesta medio millón exacto ese dinero faltan cuatrocientos cincuenta mil pesos para que un taxista vaya a cambiar su taxi viejo por un taxi eléctrico completamente inviable o sea es totalmente eso suena a demagogia señores gobernantes yo quiero ver el taxista que diga si yo pongo esa cantidad denme esos cuarenta y cinco yo pongo los cuatrocientos cincuenta y cinco mil claro que no ahora qué es lo que podemos hacer varias cosas a ver ya hace unas semanas aquí recomendamos y vino un investigador de la unam el doctor espiridión ramos a decir que la contaminación produce flema produce alergias aumenta las crisis asmáticas provoca dolores inflamación y el doctor ramos nos dijo hay que tomar diario vitamina d de dedo de tres balmetrol se llama en la farmacia y nosotros dijimos hay que ir con un médico para que le recete para niños cuatrocientas unidades para adultos ochocientas para enfermos mil seiscientas entonces un médico debe de recetar las cantidades de acuerdo a las condiciones diario vivimos contaminados diario debemos de tomar una pequeña sobredosis de vitamina d de balmetrol tres bueno dijimos eso hace algunas semanas pero ahora toca hacer el comentario cuáles alimentos limpian el plomo cuáles alimentos limpian el azufre el mercurio el carbón negro resulta que las verduras de hoja verde oscura se están estudiando y si ahorita se mete usted a internet va a encontrar artículos del cilantro perejil perejil berros apio esas cuatro verduras se están estudiando mucho perejil apio cilantro perro debemos de comer dos platos de 300 gramos de esta ensalada de estas cuatro verduras la doctora edita hernández dice pero agregue laxantes agregue betabel ciruela pasa zanahoria y entonces así se va a desintoxicar el organismo pero también hay que comer hongos los hongos es la única fuente saludable de vitamina d champiñones setas cosas raras de la naturaleza pues son los únicos que fabrican vitamina d o sea que aparte de comer lo más que se pueda de frutas y verduras crudas poner énfasis en el cilantro perejil apio apio berro berros hongos hongos y vitamina d vitamina d en la mañana y en la noche muy bien doctor y luego toda esta información usted la puede ver en green tv en green tv www.green tv.com.mx repiten algunos programas y luego en 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 facebook tengo dos páginas eric estrada que esa siempre está saturada y tengo la página de libre de libres seguidores que se llama fórmulas herbolarias eric estrada ahí usted puede acceder a toda la información del noticiero de la salud y en youtube noticiero de la salud con el doctor eric estrada ahí puede ver los videos que ya pasaron la semana anterior o dos semanas anteriores y puede ver los 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 videos que usted vio en la televisión los puede ver por youtube noticiero de la salud con el doctor eric estrada y en twitter herbolaria eric y el y el y el correo para los interesados en el interior de la república alejandra atilano lópez arroba gmail punto com y bueno doctor pues que le parece si nos vemos en un siguiente capítulo del noticiero de la salud hasta pronto hasta pronto y